¿Qué es la construcción de valor para los clientes? Hoy hablamos mucho sobre lo que es la construcción de valor para los clientes, hablamos mucho del por qué marketing en las organizaciones tiene principalmente un foco puesto en los clientes y cómo desde el área de marketing tenemos hoy la obligación de construir valor, fundamentalmente para obtener un mayor beneficio económico para las organizaciones. Habitualmente se entiende al marketing como solamente comunicación y esto es un error, el marketing tiene la obligación de entender muchísimas otras variables y funciones y realmente cuando uno entiende que el valor es algo que se construye del lado de los clientes, que es subjetivo, que depende de cada uno de los sujetos y que es contextual, cuando uno puede lograr que en la organización empiece a entender eso, empezamos a entender por qué el valor que cada uno de los clientes construye es lo que hace que puedan terminar pagando más, es lo que hace que terminemos pagando por un producto o un servicio mucho más que otro que sea más barato simplemente por el hecho de que es nuestra preferencia. Muchos de nosotros elegimos hoy alimentos sustentables o alimentos orgánicos, sabiendo que son incluso mucho más caros que los demás, simplemente es una forma en la que nosotros expresamos quiénes somos y eso para nosotros tiene mucho valor. Así hay miles de ejemplos que también nos acompañan en este sentido, hay muchas marcas que hoy logran diferenciarse por construir valor en función de lo que los clientes quieren, vimos en otras conferencias aquí en el FISE varios ejemplos de esto y la realidad es que hoy cualquier organización, que sus personas de marketing no tengan la capacidad de entender el negocio y construir valor en función de esto, difícilmente puedan lograr los resultados que esperan en términos de negocio. Muchas gracias.